Arrímate, arrímate hijo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bravo, bravísimo. Qué lujo, qué lujo, música en directo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, los malos estratos hoy en Cadena Energía formando parte del tema de la semana. Qué lujo para nosotras. Que no nos queda más remedio, que continúa con más cosas, pero vamos a escuchar... Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y enseguida nos vamos con más cositas, con el juego ya de Starkey 24. La gente del juego de Starkey 24, que vamos ya, vamos. Que vamos ya. Ha, ha, ha. 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 ¡Suscríbete al canal!